¡Pase Terapoto! ¡Presente en la lucha! ¡Pase Terapoto! Docentes del Instituto Pedagógico Público de la Ciudad de Terapoto acataron un paro de 48 horas, exigiendo al Ministerio de Educación dar el cumplimiento a una ley que fue aprobada hace muchos años, en beneficio de todos los maestros de la Escuela Pedagógica de Educación. Norma Alejandría Lozano, representante de la Dirigencia Nacional de la CIDESUF, manifestó que esta medida de lucha pretende la modificatoria de la Ley 31.653. Han llegado hacia el Ministerio de Educación y Finanzas para solicitar apoyo, pero no tuvieron respuesta positiva, motivo por el cual continúan con las acciones de fuerza. Bueno, esta medida de lucha se debe a que nosotros hemos logrado conseguir la modificatoria de la Ley 31.653, una ley que beneficia a todos los institutos y escuelas pedagógicas del Perú. Iniciamos hace un mes atrás con un paro de 24 horas para reivindicar nuestros derechos como trabajadores de la educación superior. Sin embargo, hemos seguido conversando, dialogando, pero ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas no hemos encontrado ninguna respuesta positiva. Y es por eso que hemos decidido hacer un paro de 48 horas, que se ha iniciado el día de ayer y el día de hoy día, a nivel nacional. Todos los institutos y escuelas pedagógicas están... estamos en paro por una causa justa y queremos que seamos atendidos porque, si bien es cierto, somos una educación superior pedagógica, hemos sido olvidados. Y en ese sentido exigimos al Ministerio de Educación que se cumpla lo que dice la ley. No estamos pidiendo otra cosa, solo que se cumpla lo que dice la ley, que se reglamente para que nos categoricen, y a partir de ello se puedan ver las mejoras salariales de los docentes en educación superior. Profesora, esto inició con un paro de 24 horas la semana pasada. Ahora, luego de este 48 horas, ¿qué viene? No, la semana pasada no fue el mes pasado, que nosotros empezamos con 24 horas a hacer la aclaración. Ahora nosotros estamos en 48 horas. Sin embargo, vamos a evaluar este paro a nivel nacional y nosotros nuevamente vamos a tomar decisiones para luego tomar decisiones de ir a una huelga indefinida a nivel nacional. ¿Eso podría acarrear, digamos, la suspensión de las clases sea a poco, digamos, días de culminar el año? Sí, si nosotros analizamos y tomamos decisiones con todas las bases de los institutos y escuelas pedagógicas a nivel nacional, sí. La docente aseguró que en el transcurso de esta semana acordarán el inicio de la huelga nacional indefinida que podría afectar a la culminación del ciclo académico de los estudiantes. Consideró que no era justo que las autoridades le soliciten la mayor categoría sin tener el apoyo que ellos necesitan. Finalmente, la maestra espera que toda esta medida tenga una solución y evitar los paros y huelgas. Tenemos que correr los riesgos, ¿no? Entonces, porque siempre hemos sido una... Los institutos y escuelas pedagógicas siempre hemos estado pendientes, avanzando en las cosas, todo lo que nos pide y nos exige el Ministerio de Educación, pero ya ha llegado un tope en el sentido de que exigen tanto, pero no nos dan nada. Entonces, y así no se puede trabajar. Exigen una calidad en la educación superior con respecto a lo que es el licenciamiento, pero sin embargo no nos dan absolutamente nada, no hay un presupuesto, no hay nada, y así nosotros no podemos continuar, ¿no? Entonces, en ese sentido exigimos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Financias que sí o sí se mejore la situación económica y también a partir del licenciamiento, que nosotros ya deberíamos tener una autonomía para poder realizar las diversas labores, tampoco se da. Entonces, poco o nada le interesa al Ministerio de Educación y por eso nosotros estamos tocando puertas a los congresistas, ¿no?, a las mismas autoridades, ¿para qué?, para que se cumpla esto, porque no estamos pidiendo otra cosa. Si bien es cierto, somos un sindicato joven, pero es un sindicato que está demostrando en poco tiempo haber conseguido, ya vamos a llegar a un año de la modificatoria de la ley en diciembre y hasta ahorita se han incumplido los plazos para que se reglamente la ley. Peso que eso lo sabe la ministra, ha sacado un comunicado, dice que para mejorar nuestros sueldos y categorizarnos a todos los docentes en una sola categoría y nosotros rechazamos rotundamente esa categorización porque no lo dice la ley. Y si no lo dice la ley, nosotros no podemos aceptarlo. Y prácticamente es una burla del Ministerio de Educación en querer continuar con una ley, la 30.512, una ley que ya no está vigente y teniendo la ley 31.653 que se debe reglamentarse y que se envase a esa ley es lo que se tiene que hacer la categorización de los maestros de la educación superior de todo el país. Gracias. 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 Gracias.